Aplausos Bueno, vamos llegando al final, ¿eh? Si quieren. ¡Epa! Esta es una milonga que ya quisiera yo saber bailar tango, pero bueno. A esta altura no sé si me dé el cuero para andar trasnochando todos los días, ¿sí? Voy a decir que sí. Bueno, le tomo la palabra acá al Gabriel. Baldosa floja. Si alguien se ha sentido así alguna vez. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan sola estoy. Mi carta me la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy palazón y sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, no sé querer, mi amor. Se fue, yo iré bailando mientras las tapas me den con que esa. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y brotan desde el olvido aquellos besos siempre tan rojos. Me pongo los tacos altos y rasgo pa'l cabaret. Mi vida es una milonga y sé que bailando yo moriré. Rebelde soy palazón y sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tapas me den con que. Bailando mientras las tapas me den con que. Bailando mientras las tapas me den con que.